Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Bien, continuamos conociendo a nuestros legisladores nacionales La diputada se va a presentar ella misma Enciendonos su nombre, apellido o distrito Bueno, mi nombre es Laura Esper Soy, provengo de Junín Soy diputada nacional, provengo de Junín Provincia de Buenos Aires ¿Y tu lugar de nacimiento, profesión, fecha? Bueno, mi lugar de nacimiento es Junín No tengo una profesión específica Sí tengo una carrera política He ocupado muchos cargos políticos Y electivos y partidarios Así que bueno, he basado toda mi trayectoria en la política ¿Tiene algún proyecto, alguna iniciativa en particular A la cual le preste una atención especial? Bueno, en realidad Cuando uno elige las comisiones de las cuales participar No puede participar, no puede participar de todas Pero siempre tienen algún motivo Así que bueno, esta es una puntualmente La comisión de agricultura Es una de las comisiones a las cuales le he dado prioridad Porque efectivamente Si bien yo no tengo ninguna vinculación personal ni comercial Con el sector agropecuario Pero sí provengo de una zona netamente agropecuaria Como es el noroeste de la provincia de Buenos Aires Y consideré importante integrar esta comisión Por estar en contacto permanente con los productores Con las instituciones relacionadas con el campo Como son la Sociedad Rural Carvap, Coninagro, la Federación Agraria Argentina Así que bueno Y estamos trabajando en este sentido Junto con los productores agropecuarios Y con las instituciones Con quienes nos reunimos periódicamente Y tratamos de canalizar sus inquietudes Bueno, otra de las comisiones De las cuales también participo Que es algo Por lo cual he trabajado Prácticamente toda mi vida Es la comisión de discapacidad Que considero que es algo Muy interesante Y que de algún modo Hay que reivindicar los derechos De los discapacitados Y que sus conquistas Que por suerte han sido muchas A lo largo de los últimos tiempos Se puedan ver plasmadas en hechos Porque muchas veces hay conquistas Que quedan escritas en los papeles Y creo que después no se llevan a la práctica Entonces lo que estamos tratando de hacer Más allá de crear nuevas O intentar crear nuevos beneficios También que los existentes sean cumplidos Y un tema no menor Que es la comisión de obras públicas Que bueno Me ha jugado un poco una mala pasada el tema Porque sin dudar elegí la comisión de obras públicas También por una cuestión regional Yo, Junín, está ubicado Estratégicamente Prácticamente dentro de lo que es La Ruta Nacional Número 7 Que todos conocemos como La Ruta de la Muerte Que es un corredor bioceánico Y que es una ruta importantísima De la cual se viene prometiendo Desde hace muchísimo tiempo Incluso yo estuve presente Aquel 16 de agosto del año 2007 En Casa de Gobierno Cuando el entonces presidente Kirchner Anuncia la declaración De interés público De la creación de la autovía Por lo menos Luján-Junín Sabemos que la Ruta 7 Se extiende Hasta Córdoba, San Luis Entonces es extensísima Porque es un corredor bioceánico ¿No es cierto? Junta a los dos océanos Así que bueno Desde aquel 16 de agosto del año 2007 Lamentablemente Se han seguido perdiendo vidas Bueno, también ha habido Cuantosas pérdidas materiales Y hablando de discapacidad Muchísimos compatriotas Han quedado con discapacidades En algún caso transitorias Y en otros casos permanentes Pero bueno, lamentablemente No se ha cumplido Con esta declaración Vemos un breve tramo Nada más de la ruta De la autovía Que se ha concretado Desde Luján Hasta Giles De aproximadamente 20 kilómetros Que todavía no estarían Habilitados oficialmente Y después del resto Hay un llamado a licitación Pero todavía no se ha adjudicado Desde Giles A Carmen de Areco Y de Chacabuco A Junín Y después Lo que es más grave aún Que el tramo Carmen de Areco Chacabuco Ni siquiera fue licitado Por entender Que Por entenderse Que No hay afluencia De vehículos En esa zona Lo cual Es inexacto Porque sabemos Que diariamente Concurren Aproximadamente 7.000 vehículos Por la ruta nacional Número 7 Así que bueno Son los temas En los cuales Estamos trabajando Puntualmente Después bueno También estoy En la comisión De ciencia y tecnología Una comisión Que no ha tenido Prácticamente Mucha actividad Y estoy En la No menos importante Comisión de juicio político Que bueno Hemos hecho El intento De enjuiciar Nada más Y nada menos Que al Este Al vicepresidente De la nación Pero bueno Por tener Ser una comisión Que tiene mayoría Oficialista No No ha podido Este Llevarse a cabo Dicho Dicha Declaración De juicio político Pero bueno Seguimos trabajando En el tema Y estamos Expectantes De lo que va Ocurriendo Al respecto Este Sabemos que La situación Del vicepresidente Se va complicando Día a día Y Va a llegar Un momento En que Va a resultar Inevitable El juicio político Como última pregunta Diputada Me gustaría Volver A la ruta 7 A la De la menada Ruta de la muerte Se ha notado Un aspecto sensible En esta temática Hay algún episodio En particular Que Me impulse Exactamente No A mi Personalmente Y gracias a Dios No Más allá de Transitar Dos veces por semana Esta ruta Donde Varias veces Uno debe Tirarse a la banquina O presenciar Algunos Incidentes Y accidentes Pero si Hay temas Que han sido Emblemáticos Podemos Recordar Hace Apenas Un par De años Lo que se denominó La tragedia De Bandera Ló Donde Hubo Nueve personas Que perdieron La vida De los cuales Seis Eran criaturas Y si Hay algo Más Sensible Que eso Donde Los padres De esas Seis criaturas Que perdieron La vida Y que Verdaderamente Venían de pasar Tal vez El mejor día De su vida Esos padres Y lo que voy a decir Tal vez resulte Un poco fuerte Pero esos padres Que todos los domingos Se reunían En En las canchitas Del pueblo A ver jugar A sus hijos Al fútbol Hoy lo hacen En el cementerio Todos los domingos Yo creo que Hay muchos otros casos Pero algo más sensible Que eso no hay Y es lamentable Que La zona Tiene Funcionarios De alto nivel Y que Verdaderamente No han registrado Este tipo De compromiso Lamentablemente Bueno Ahora el tema Se ha instalado Se instaló En la última sesión Se instaló En la comisión De De transporte Que he presentado Dos proyectos Puntualmente Al respecto Pero Pensando que Estos proyectos Iban a ir A la comisión De obras públicas Que es lo que Corresponde Porque una autoría Es una obra pública Pero bueno Misteriosamente Apareció en la comisión De transporte A la cual asistí Y defendí Los proyectos No salieron Tal vez Como debieron Haber salido Pero Estamos conformes Porque el tema Ha quedado instalado Y En el recinto En la última sesión Donde estuvo presente El jefe de gabinete No lo hice yo Porque mi bloque Ya tenía adjudicados Sus minutos Pero Hubo una colega De otro bloque Que también Está interesada En el tema Como muchos Legisladores Que si dejó Instalado El tema Y Recogimos el compromiso Del jefe de gabinete Que iba a ser incluido En el presupuesto Así que estamos ansiosos Esperando que Que cumpla Con su palabra Y que no se desliga Como En el recinto Dijo que En la Argentina Se había erradicado La miseria Y el hambre Y que ahora Se desliga Que no dijo Que iba a estar Incluido el tema De la autovía De la ruta 7 En el próximo presupuesto Pero No vamos a bajar Los brazos Estamos Conectados Permanentemente Con los autoconvocados De las distintas regiones Que son Si personas Que han perdido Familiares O que han sufrido Puntualmente Algún tipo de accidente Así que Estamos trabajando Esto trasciende Cualquier bandería política Y estamos trabajando En ese sentido Muchísimas gracias Gracias a usted Muy amable Noticias Inmulti